Pensaste que sin tu amor no viviría Y te fuiste creyendo a hacerme daño Mas tu negra conciencia no sabía Que insensible yo soy el desencambio Que insensible yo soy el desencambio Entre los dos ya todo ha concluido Y no quiero en la vida nunca verte Haz de cuenta que no me has conocido Que yo de ti no recuerdo el conocerte Que yo de ti no recuerdo el conocerte Ya del fondo mujer de mi memoria Un recuerdo siniestro lo he borrado Es el libro fatal de nuestra historia En el fuego del olvido lo he quemado En el fuego del olvido lo he quemado Entre los dos ya todo ha concluido Y no quiero en la vida nunca verte Haz de cuenta que no me has conocido Que yo de ti no recuerdo el conocerte Que yo de ti no recuerdo el conocerte Que yo de ti no recuerdo el conocerte La Seca un año Gracias por ver el video.